¡Hola! ¿Cómo están? Voy a pasar los nuevos estajes que acaban de salir en Rakion Bueno, voy a pasar los dos nuevos estajes que acaban de salir por este mes de febrero en Rakion Voy a tratar de usar toda mi ropa, bueno, esta ropa voy a tratar de usar y después también voy a usar mi collar que me da esto de aquí de experiencia y el caos Ya bueno, voy a ponerme a hacer los dos primeros, los dos estajes, vamos a ver qué tal son esos nuevos estajes Vamos a intentar pasar a este estaje, aquí nos dice que encontremos la llave y bueno, vamos a buscar la llave Bueno, vamos a intentar pasar a este estaje donde nos dice que encontremos la llave y salida Es seguramente escoger alguna estrategia aquí Vamos a ver si podemos pasarlo, por si acaso caos Aquí dice la habitación está custodiada y bueno, bien rápido le ponen eso, tenemos que encontrar la llave, dice custodiada por uno de sus amigos Tenemos que elegir uno de estos de aquí que nos va a abrir el pase, dice A ver a cuál elijo, cuál elijo elijo, tengo que elegir bien, si elijo mal ya fui ya A ver, algo me dice que este de aquí puede tener el pase Vamos paso a paso, veo primerito al mago de ahí, vamos paso a paso, va el mago Uno por cada piso tengo que hacer para no confundirme A ver, ya estamos, ya abrimos aquí, vamos a matar a este de aquí No Ya, tú te crees vivo, pero yo soy más vivo que tú Te voy a matar con puras dagas Ya se abrió la puerta Ahora vamos a ver si es que ahí está la llave o no Dice que en una de estas puertas tenemos que encontrar la llave Bueno, no hay la puerta, no hay llave, no hay llave Ah sí, veo algo aquí Gracias, aquí está tu llave No me digas que solamente eso era el estaje El estaje más rápido de la historia, en serio Era solo encontrar, matar al indicado y encontrar la llave Ya bueno, me sorprendió este estaje bien corto Ya bueno, vamos a pasar al siguiente estaje Ya bueno, el segundo para pasar este segundo estaje Tengo que matar bien rápido a las criaturas que salgan Que te dan caos para matar al líder Unas tres veces creo que son Ya bueno, o cuando nos salga el aviso de ya puedes derrotar al líder O al jefe Ya bueno, como no tenemos caos en este estaje No me da caos Tengo que obligar a usar mi ropa Estoy usando mi zodiac Y también estoy usando mi collar que me descuenta caos Por eso solo de dos voy a invocar caos Acá es importante usar el caos Tengo que matar rápido a estas criaturas que salgan Porque se desaparecen, no me dan el caos A ver, ya puedo atacar Una vez que ya tengo caos ya puedo atacar al líder Como ven, ya puedo matarlo En eso consiste esto O sea, en las criaturas que salen te tienen que dar caos A ver, a ver El resto de puertas será mucho más difícil Dice Bueno, tenemos que esperar para avanzar aquí Acabo de un rato Se nos abrirá la puerta de acceso El siguiente estaje Oh, stake Ábrete césamo rápido Luego muévete a la siguiente puerta Tenemos que ir avanzando El tiempo solo nos dura 4 minutos 30 segundos Supongo que aquí va a salir criaturas Tenemos que matarlas rápido Bien, dame caos Tiene que darnos caos estos caos Y matar rápido a la criatura Para el tiempo es lo que nos influye mucho No me digas Oye, recién podía atacar a la criatura Bueno, me salió el aviso después A ver, vamos a matar a todos los que salgan ahí Acabo de un rato Se abrirá la puerta de acceso al siguiente estaje Tenemos que avanzar Vamos, vamos El tiempo El tiempo es poco Como ven Solo 4 minutos Y rápido se pasan esos minutos Vamos Vamos, ábrete, ábrete Ya voy 2 minutos Tan rápido se pasa el tiempo aquí Es increíble Aquí es Aquí tengo que tener cuidado De matar Dice A los aliados Y tengo que hacer caos rápido Aquí te dan menos caos Para matar al líder A ese de Oye Bien Me dio Como ven La mitad me da Creo que La mitad de caos Eso tengo que matar A 3 más Tengo que estar alerta Para matar rápido Oh, 1 de caos Lo malo es que se desaparecen rápido Esos de caos Y ya no te suma el caos Vamos El tiempo pasa rápido Y 1 Ya, ya está Oye No, no te digas No me dieron el caos Por hacerle ese de ahí Ya vamos Todavía el tiempo Me queda 3 minutos Oye Bien Uno más Uno más Uno más Necesito Uno más Oye Bien A ver si Transformate Ataca al jefe Usando el poder Del caos Bien A ver 325 Supongo que debe estar bien 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 La pasamos No me digas Que Ya bueno No entendemos Esto de aquí Pero lo he pasado Supongo Le he pasado Bueno Al primer comentario De este video Le voy a regalar Esta na Que tengo aquí Bueno Al primer comentario Bueno Será hasta un próximo video Espero que les haya gustado Y bueno Será hasta un próximo video